Primero que nada, nervioso por la nota y segundo muy feliz porque se nos dio, se nos dio, veníamos luchando en principio de año a full, nos paró la pandemia, íbamos trabajando mucho y pese a que teníamos muchas cosas en contra que nadie creía en nosotros, nosotros fuimos para adelante con el apoyo de la dirigencia, del técnico y bueno, acá estamos festejando un ascenso, llevando al depo a la C, más que contento, este es mi tercer ascenso, así que, ¿qué te puedo decir? Muy feliz, muy feliz por esto. ¿Qué trayectoria tenés en lo que tiene que ver con el futsal, es decir, el fútbol del salón? Hace, no sé, 6 años, 7 años que estoy jugando futsal y pasé por el triangulito, por parque, selectivo de Burlingham, camioneros y bueno, ahora me tocó acá en el depo, estuve muy poco tiempo en la catedral, pero me vine acá al depo y acá encontré la gente que quería, la gente con la que yo quería estar, me sentía cómodo con los chicos y bueno, y se nos dio, por suerte. Sí, decíamos que lograron el triunfo en consecuencia del ascenso a la primera C, ¿qué equipos, por ejemplo, de los más duros, contarle a la gente, tuvieron que enfrentar en esta temporada? Y el equipo más duro fue estos chicos, estos chicos fueron muy duros, comunicaciones, se nos complicó un poco y después estudiando y porteño también, esperamos muy buenos. Perdimos un partido donde jugamos muy mal contra el porvenir, qué sé yo, ahí estuvimos muy mal, pero después levantamos cabeza y bueno, y eso. ¿Hace cuánto me decías que estás acá en el deportivo? ¿Qué esperabas en un principio? ¿Qué te habían contado? ¿Veniste? ¿Por qué? ¿Tal cosa? Yo vine y ya sabía, ya conocía un poco la direcencia, porque ya había jugado un camionero contra ellos, un amistoso, y lo conocí a día chiquito, chiquito es muy buena persona. Después cuando vine acá, lo primero que se habló con Nico, venimos acá para ascender, los chicos que venían también, sea Marce, Ale, Viru, también para ascender, dijimos venimos a pelear campeonato, nos vinimos a ver qué pasa, y la dirigencia se portó de 10 con nosotros. Chiqui, sin palabra, Gallo también, pero destaco más lo de Chiqui, porque Chiqui siempre ahí atrás de nosotros, tanto Chiqui como José Luis Quilero, todo, nada, se portaron la gente de acá muy bien con nosotros. Aparte, lo lindo del éxito, que, digamos, no solamente se festejó como uno más, sino que vi a varios dirigentes llorando a lo último. Sí, 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 porque los dirigentes también sentían mucho la camiseta, sentían mucho este deporte, y nos apoyaban, y nos saludaban, eso es lindo, el cariño de la gente es muy lindo, los dirigentes, que venga Gallo y te salude, que venga un abrazo, o que venga Chiqui, o cualquier otra persona de acá, es muy lindo. El profe Lucho, el profe Lucho, eso se lo quiero dedicar, el profe Lucho también, el ascenso. Así que, bueno, me imagino qué sensaciones pasan por tu cabecita cuando escuchaste el silbato, terminó el partido, terminó el encuentro. Y ganas de llorar, la felicidad, la felicidad enorme, no sabés lo que se siente. Para algunos parecerá una boludez de fútbol, qué sé yo, no es el fútbol profesional de AFA, de ONCE, qué sé yo, pero para nosotros es todo, es todo. Nos venimos rompiendo el culo todo el año, y de repente que toque el silbato del árbitro y diga, ya está, se terminó, ascendiste, nada, es un espectáculo esto. Vamos a ver, muy contento. Sergio, bueno, para cerrar, aquí se lo dedicás, ¿de quién te acordás en este momento tan especial para vos? Mi viejita querida siempre me apoyó. Ella siempre estuvo de chico cuando yo empecé a los 7 años, siempre estuvo atrás mío, cuando jugué el club de AFA, en ONCE, ella me acompañó siempre, entonces, para mi viejita querida. Bueno, y para todo el equipo que... Me dijeron, Chiquito me comentó que formaron un lindo grupo humano, que eso fue una de las claves también de este éxito. Sí, eso es verdad. Para mí siempre donde hay un grupo unido, se ganan cosas, donde hay un grupo separado, no se gana nada. Y este era un grupo muy unido, no sabés, tendrías que estar el día a día ahí con nosotros, y éramos uno, ¿no? Ninguno se sacaba mano de nada, y estábamos siempre a la par, y siempre que alguno necesitaba algo, nosotros estábamos ahí encima. Pasamos malos momentos, como las lesiones del Chucky y del Flaco, que fueron lesiones graves, pérdidas familiares, como la de Marce, la de Profe Lucho, pero nosotros estábamos ahí, apoyándolo a los chicos, y bueno, eso es un grupo. De eso se trata. Bueno, Sergio, felicitaciones, obviamente, y para cerrar te deseo lo mejor para vos, para toda tu familia, y para todo este gran grupo, y ojalá que en la temporada 2022 puedan ser protagonistas también en primera sede. Ojalá así sea. Muchas gracias por la entrevista, y aguanta el depo.